¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Llanes, en el Paseo de San Pedro, sitio espectacular por su belleza de contrastes entre verde y azul, ya estamos en la playa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya estamos en el mirador de FITU. Qué pasada de lugar, chicos. De verdad. ¡Vamos! Desde el mirador de FITU, que es lo que más me ha gustado de lo que he visto hoy, creo. Sería injusto decirlo, porque es que aquí es bonito porque ves el mar, naturaleza, vacas, caballos sueltos, playa, ves las montañas nevadas. Es una pasada. Pero no vamos a dirección Lastre, que son otros cuarenta y pico minutos en coche. Y de allí ya a Guijón, que ya son las cuatro de la tarde. Así que vamos volando. Como habéis visto, estamos en Lastres y era el último pueblo que vamos a ver, así pesquero. Y de aquí ya nos vamos a Guijón, que ya hay media horita. Qué pasada, ¿eh? Estamos en Elogio del Horizonte, aquí en Guijón. Qué pasada de día. Hemos llegado al hotel aquí de Guijón. La verdad es que, mirad, está increíble, está perfecto. Es una pasada, es enorme. Para mí solo. La maleta ya la estamos terminando de hacer para calcular el peso. Y mirad las vistas, ¿eh? Con todo... Con toda la parte del mar. También, bueno, como habéis visto, lo que acabamos de ver... Mirad, este es el mini mapa. A ver si no hago luz. Así se ve mejor, vale. Nosotros acabamos de estar aquí en esta zona, que es el casco antiguo. Igual volveremos ahora para pasear un poquito por alguna de sus calles. Que es el 0 Santa Catalana, que hemos visto todas las cosas armadas. Y nosotros ahora mismo estamos, que es el hotel, que no lo tape. Bueno, aquí es el mismo. Así que, bueno... Nada, vamos a dejar 4 o 5 cosas listas. Y nos vamos a dar una vuelta. Venga, que tenemos ganas de ver también Guijón. Que ya mañana nos volvemos. Buenas noches, chicos. Aquí ya cerramos, estamos reventados. Son ya las 10 de la noche. Mañana. Mañana el plan es... Faro de Cabo de Peñas. Cudillero. Playa del Silencio. Y ya nos vamos para el aeropuerto. Vamos a madrugada. Nos despertamos a las 7 de menos cuarto. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Dale el like!